Nicaragua Entra en el blog de Polonia y conoce a los activistas de Intermonoxon que asistirán a la cumbre contra el cambio climático en diciembre Además, este mes, 10 jóvenes de Oriente Próximo, Asia y Latinoamérica viajarán por toda España para explicar las iniciativas que desarrollan en sus países para cambiar el mundo Puedes charlar con ellos directamente en el blog de Visitas del Sur ¡Dale la vuelta al mundo!